YouTube Poop, Where There Smoke ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Looking back ZAS en toda la boca ZAS en toda la boca En toda la boca En toda la boca En toda la boca ZAS 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 En toda la boca ZAS En la boya, en la boya TENGO UN ANATOMA MUY GRANDE TODOS MARICONES MARICONES Estamos buscando a un hijo de puta Porque ha secuestrado a unos niños de un colegio ¿Queréis ver su cara? ¿A que es feo el cabrón? PERREA PERREA 1. El Breaking Dance 2. El FUSAITO 3. El Maquillazo 4. El Robocop Hay una vida mejor Y usted la va a conocer ¡Hasta siempre, Rodolfo! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Os quiero! 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 ¡No! Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!